bienvenidos amigos de ser arte en esta cápsula que no será de recomendación literaria dado a las fechas que estamos viviendo pero sí de compartir calaveras calaveritas creativas las calaveritas creativas es algo tradicional en nuestro país y que por lo regular van acompañadas en las ofrendas van acompañados justamente en estas fechas las calaveritas siempre tienen como objetivo hacer una crítica acerca de las personalidades o de los sucesos que pasan en nuestro país o bien con personajes de otro de otro lado las calaveritas también tienen la clásica manera de realizarse en rima hoy en ser arte con mucho cariño y con mucho aprecio me di a la tarea de realizarles calaveritas a mis compañeros ser arte la calaca fisgona estaba viendo ser arte quiso estar de molona porque quería ser parte pues en el inframundo que vive no existe programa igual cree que a los muertos les sirve saber del arte mortal pero te veo no tiene señal para el más allá la flaca solo lo sigue por internet nada más invita a todas las almas a ver el programa aparte los miércoles se transmite tu programa ser arte pero pues ser arte también tiene a nuestros amigos personajes que todos bueno nuestros amigos que todos los miércoles los ven y ahí tenemos a don cerradón la muerte escribió una carta a mi amigo don cerradón le dijo que estaba harta de su inculca aparición porque cada que aparece dice cosas sin razón la huesuda solo quiere llevárselo al panteón con mucho cariño para mi amiga vero la muerte anda rondando la linda casa de vero entró la flaca volando para decirle te quiero te vengo a robar la sonrisa y llevarte al camposanto verita soltó la risa y que me la va enfocando la calaca se ve se va distinta por la brillantez de vero la muerte se fue de pinta con labios de caramelo y para la gran estrella de ser arte chepe a qué buena taconeada andaba danzando chepe la calaca balconeada se le quitó lo decente pues andaba bien fogosa tras los huesitos de chepe y este con una rosa le dijo báilame y vete que una vez en la tumba todos recordarán que chepe es igual a rumba y los muertos danzarán pues bien amigos de ser arte esto es un poco de calaveritas calaveritas literarias que con mucho gusto le comparto a mis compañeros de ser arte nos vemos en la siguiente cápsula qué tal amigos de ser arte mi nombre es chepe garcía y en esta ocasión me encuentro aquí en la ciudad de orizaba pueblo mágico hoy en día en el panteón municipal juan de la luz enrique se encuentra conmigo el encargado de este panteón camilo moschetti buenas tardes buenas tardes muchas gracias bueno pues cuéntenos un poquito acerca de la historia de este panteón hace cuánto que se fundó este panteón mira aquí en orizaba pues hace muchos años los panteones generalmente eran en las iglesias en las iglesias se sepultaban en los atrios a todas las personas que morían pero claro que había diferencias entre algunas personas que morían por algún asalto o por algún suicidio que se presentaba no podían ser sepultadas en las iglesias cuando vienen las leyes de reforma con benito juárez declara que ya se debe de llevar un control de funciones para esto ya se le quita el poder a las raíles de san jose que tenían el cementerio y se lo pasan precisamente a las autoridades municipales entonces buscaron esos terrenos que eran unos terrenos totalmente en breña eran los llanos de escamela conocidos y bueno era propicio porque pues teníamos junto la iglesia de santa jertúris y ya este panteón hasta ahorita tiene 132 años de vida se llama juan de la luz enriquez este panteón en honor a quien alusión a quien bueno más que nada en alusión como tú dices no en honor porque los orizabeños estaban muy molestos en aquel entonces pues debido a que juan de la luz enriquez le había quedado quitado los poderes del estado que estaban en orizaba con apolinar castillo por porfirio díaz y se habían llevado los poderes a jalapa cuéntenos señor camilo qué personalidades importantes tenemos aquí en el panteón si mira tenemos los hombres ilustres que están sepultados en este en este lugar como el rafael delgado pues este que llamó pluviosilla orizaba y la ciudad de las aguas alegres como el señor ortega como a josé lama grandes historiadores y grandes profesores que estuvieron en orizaba y otros muchos que pues han sido diputados senadores mérituón guzmán y romero maestro también y tenemos al más al más importante de nuestro estado ignacio de la llave que nació en esta ciudad fue presidente municipal gobernador de nuestro estado por ahí muchos nos han escrito en nuestras redes sociales que nos hable un poquito acerca de la niña del ángel cuál es esta historia mira la niña del ángel es una niña que se han hecho muchas leyendas y algunas pues se han dicho que murió ahogada que murió quemada no es cierto la niña murió de una enfermedad de enteritis según dicen los este el registro civil donde está su su este su acta de defunción con el reporte médico y esta niña pues era de una familia caudalada de orizaba la mamá quiso hacerle un gran homenaje a la niña mandaron hacer primero una escultura de papel maché para su misa de cuerpo presente en el calvario y de ahí se pone precisamente la idea para hacer el monumento de la niña del ángel hay mucho significado en la escultura del ángel y la niña ya que las alas del ángel cuidan la cabecita de la niña que no le caiga ni el sol ni la lluvia y luego el ángel tiene una rosa en la mano que cuando caen las gotas de la lluvia escurre sobre la rosa y cae precisamente sobre los labios de la niña para refrescarla precisamente de leyendas pues hay muchas hay quien dice que la niña sale con el ángel de la mano caminando por el panteón en las tardes algunos días y que algunas gentes la han llegado a ver ahí pues sin duda tenemos varias personalidades muy importantes en este panteón y leyendas que sin duda han marcado la historia de orizaba veracruz seguimos en el estudio amigos no se lo pierdan estamos en el panteón juan de la luz enríquez él es mi compañero camilo muschetti quédate con nosotros esto es cerarte adoro el aroma saumerio de copal en noviembre el vívido color de las flores de cempasuche el dulce sabor de la fruta fresca de temporada y el melancólico eco de los recuerdos de quienes aún existen en el mundo terrenal hoy las ánimas que aún viven en la memoria de la gente con mi permiso y una respectiva parte de sus ofrendas claro podrán salir del mundo de los muertos y regresar al mundo de los vivos para estar con su familia una vez más yo fui nombrada la dama de la muerte por dioses ya olvidados y conocida como como la calavera garbancera en los tiempos de posada y renombrada por mi cuatacho el señor ribera como la catrina soy la que se aparece en los momentos más extraños soy el sueño y la realidad soy la vida soy la vida soy la muerte soy la risa y el llanto soy la aceptación y la negación soy el aquí y el más allá noviembre es testigo de la adoración a la muerte hoy en esta gran fiesta los invitados de honor son los muertitos el culto ancestral tratando de eternizar lo que es efímero esta noche me vengo a llevar a todos aquellos que se portaron mal y no sé quizá a uno que otro despistado que en mal momento haya estado yo la muerte soy democrática al fin de cuentas güero moreno rico o pobre todo el mundo acaba siendo calavera ¿gien? ..." dos 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 tres tres dos